Este es el episodio 86 y hoy te hablaré sobre qué cámara deberías comprar. También te diré la diferencia entre las tres opciones que tienes dependiendo de tu nivel, te cuento cuánto invertir en ella y te daré algunas consideraciones que debes tomar antes de elegir tu nueva cámara. Bienvenidos a República Fotográfica, mi nombre es Edil Méndez, soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudar a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edil Méndez, si esta es tu primera vez aquí, pues muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Si aún no lo haces, sígueme en Instagram también, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este episodio con un amigo. Antes, cuando tú ibas a comprar una cámara, era algo bastante fácil, había pocos modelos y eso hacía que elegirla fuera muchísimo más sencillo. Eso era una cosa de básicamente una decisión de precio más que nada. Pero hoy hay tantas cámaras, hay tantos modelos para elegir que uno de verdad no sabe por dónde empezar y para hacer las cosas aún más complicadas, los vendedores usan muchísimas palabras y términos de fotografía que incluso podrían intimidarte un poco. Pero es bueno que tú sepas que no existe la cámara perfecta. Yo sé que tú quieres encontrar una que tenga un montón de cosas, pero realmente todo depende de lo que tú quieras capturar, de cuánto tú quieras aprender sobre las cámaras y sobre fotografía y de cuánto tú quieras gastar en ella. Yo creo que antes de salir a buscar una cámara nueva, tú tienes que preguntarte qué tipo de fotógrafo eres o qué tipo de fotógrafo tú quieres ser. Por ejemplo, estás empezando. Si tú estás empezando en esto de la fotografía desde cero y no sabes a dónde quieres llegar, solamente sabes que quieres algo sencillo para empezar, entonces tú necesitas una cámara que sea lo suficientemente simple para que un principiante la pueda recoger y utilizar de una vez, pero lo suficientemente potente para que pueda crecer contigo a medida que tú empiezas a experimentar con técnicas un poquito más avanzadas. En este caso, una muy buena opción sería considerar las cámaras compactas o también llamadas point and shoot. Yo empecé así. Mi primera cámara digital fue una point and shoot y fue súper chulo y divertido aprender a hacer fotos en ella. Incluso yo participé y gané en algunos concursos de fotografía que hice con mi camarita point and shoot. Estas cámaras son pequeñas y son relativamente baratas y son muy fáciles de usar. Esa es la parte más importante para los fotógrafos principiantes. Pero incluso hay algunos modelos que son avanzados y también tienen controles manuales bastante completos. Pero la única cosita que tienen este tipo de cámaras es el lente, que tú no se lo puedes cambiar. El lente que tienen cuando tú la compras es el lente con el que te vas a quedar para siempre. Y otra cosita de las camaritas point and shoot es que estas cámaras han ido perdiendo popularidad porque los celulares se han puesto demasiado buenos haciendo fotos. Eso a mí me parece increíble. Por ejemplo, yo tengo un Samsung S20 y yo lo he usado para hacer fotos para el Instagram de este mismo podcast. Casi yo creo que nadie se ha dado cuenta de eso. Eso a mí me rompe la cabeza y eso que ni siquiera es el último celular que tiene ese modelo en esa marca. Bien, entonces si tú eres un entusiasta o estás empezando ya con una visión de que tú quieres aprender y quieres crecer en la fotografía o si ya tú eres alguien con cierta experiencia y has aprendido los conceptos básicos con una cámara más sencilla, entonces es posible que ya tú estés listo para encontrar algo un poco más avanzado con mejor funcionamiento y con mejor rendimiento. Y si ya tú estás pensando en convertirte o ya estás casi ahí llegando a lo de fotógrafo profesional, pues los fotógrafos profesionales buscan funciones mucho más especializadas y específicas, pero al igual que los entusiastas tienen opciones muy similares. Para cualquiera de las dos etapas yo te recomendaría ver las opciones de DSLR o de mirrorless, porque las dos van desde modelos para principiantes y consumidores hasta los más profesionales. Si estás disfrutando del episodio de hoy, asegúrate de darle like, suscríbete, mándaselo a un amigo y también dime por ahí abajo en los comentarios cuál fue tu primera cámara. Bien, una cámara DSLR o una mirrorless para principiantes te va a dar una imagen de calidad mucho más alta en comparación con una cámara compacta, ya que tienen un sensor mucho más grande. Incluso si una cámara de estas tú la coges y la compras en 500 dólares, esa cámara que tú compres va a ser muchísimo mejor que una point and shoot de 500 dólares también, así que considera eso. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mirrorless y una DSLR? Realmente las DSLR no ofrecen necesariamente una mejor calidad de imagen o más versatilidad que las mirrorless, pero sí tienen otros beneficios. Hay muchos fotógrafos que prefieren la sensación de usarlas y yo soy uno. Yo siento que tengo como una conexión orgánica con mi cámara cuando las estoy utilizando. Las DSLR también tienen una duración de batería muy superior a las mirrorless porque el visor óptico que tienen consume muy poca energía. Incluso cuando tú estás usando una DSLR de gama media, tú puedes conseguir fácilmente más de mil disparos con una sola batería. Ahora, el mayor inconveniente que yo creo que tienen las cámaras DSLR es su tamaño. En comparación con las cámaras mirrorless, las DSLR suelen ser más grandes y también suelen ser más pesadas. Y eso es porque literalmente adentro tienen un sistema mecánico de espejos. Por otro lado, y aunque uno lo quiera o no, poco a poco, todas las marcas están haciendo como una transición a mirrorless. Así es que yo estoy estimando que eventualmente se van a dejar de usar justo como pasó con las cámaras de rollo. En cambio, las mirrorless pueden ofrecerte lo mismo que las DSLR, pero más o menos sin el tamaño. Y esto es porque, y de ahí viene su nombre, las mirrorless no tienen el sistema de espejos que las DSLR tienen dentro y tienen también un visor óptico. En cambio, las cámaras sin espejos siempre están en modo de vista en vivo o de live view, independientemente de que tú mires la pantalla por atrás o el visor electrónico. Si tú no has usado ninguna de las dos o si quieres prepararte para el futuro, yo creo que te recomiendo que compres una mirrorless. Ok, entonces, Edil, ¿cuánto yo debería gastar en una cámara? Bueno, tú no tienes que gastar mucho para encontrar una cámara adecuada para ti. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta lo que tú necesitas. Muchos modelos tienen un precio más alto, pero también tienen muchísimas características que quizás nunca uses, aunque te vayan a dar espacio para crecer si planeas dedicarte a la fotografía como pasión o como profesión. Por otro lado, gastar muy poco puede resultar en una cámara que quizás no llene tus expectativas. Eso fue lo que a mí me pasó cuando yo empecé. Yo compré una Nikon D3000, creo que se llamaba, y unos Speedlight también Nikon. Y cuando eso, yo estaba muy interesado en aprender sobre luz artificial. Pero bueno, cuando esa cámara me llegó, resulta que yo no podía sincronizar la cámara para disparar los Speedlight con el pop-up flash de arriba de la cámara. Porque eso era una característica que las cámaras Nikon tenían a partir del modelo D5000, me parece. En ese momento, yo no sabía ni entendía cómo disparar usando transmisores. Entonces, lo que hice fue venderla y compré la de 5000. Bueno, la cosa es que yo no sabía mis necesidades, o al menos no las tenía lo suficientemente claras. Así que, la primera cámara que yo compré, yo no te diré que fue un error, pero no era la cámara para mí en ese momento. De todas formas, hablando de dinero y considerando tus necesidades, yo diría que dejes planear invertir al menos 500 dólares. Pero, ten en cuenta que una cámara cara no te va a convertir en un mejor fotógrafo. Ok, entonces, ahora yo siento como que es importante que les cuente sobre un par de consideraciones que tienen que tomar en cuenta cuando vayan a elegir su próxima cámara. Primero, los famosos megapíxeles. Puesto de forma simple, no te preocupes por eso. Los megapíxeles son el truco más viejo del libro de mercadeo de cámaras para vendértelas. Pero, en realidad, no importan tanto como te lo hacen creer. Principalmente porque, hoy en día, la mayoría de las imágenes que hacemos van para medios digitales. O sea, tú lo haces para internet, lo haces para Instagram y otras redes sociales. Y el público, de forma general, va a ver tu trabajo en la pantalla de un celular. El único momento donde tú deberías considerar los megapíxeles es si haces impresiones muy, pero muy grandes. Y aún así, hay muchísimos trucos que los diseñadores usan para que las impresiones de gran tamaño se vean bien. El tamaño físico del sensor es más importante para la calidad de la imagen que los píxeles. Recuerda eso. Otra consideración es la velocidad de disparo y también el desempeño de la cámara. Hoy en día, la mayoría de las cámaras son lo suficientemente rápidas para hacer cualquier tipo de fotografía casual. Pero, aún así, yo te recomiendo buscar una cámara que te dé al menos 5 cuadros por segundo. Aunque, si tú estás interesado en hacer deportes, por ejemplo, es muy probable que necesites más de ahí. De todas maneras, al igual que los megapíxeles, no te dejes engañar porque una cámara tenga 20, 30, 50 cuadros por segundo. Y aunque eso suene chulísimo, la mayoría de las personas es muy probable que ni siquiera necesiten esa velocidad. Hay una cosita que a veces yo siento como que la gente no toma suficiente en consideración. Y eso es, ¿qué tan ergonómica es la cámara que a ti te interesa comprar? Si es posible, ve a la tienda, agára la cámara, pruébala antes de comprarla. Asegúrate de que esa cámara se sienta bien en tus manos y se acomode a tus dedos. Igual que puedas tener acceso fácil a sus funciones y que sea lógica y fácil de aprender. Esta es una de las razones por las que yo uso cámaras Canon. Sí, Sony es mejor en muchísimas cosas. Nikon es mejor en otras. Pero Canon se siente perfecta en mis manos. Yo siento que esos cuerpos como que se acomodan a mis manos mejor que todos los demás. Así que si tú tienes la oportunidad, ve a la tienda y agarra el cuerpo de la cámara que tú quieres comprar antes de comprarla. Aparte de todo esto, es bueno que tú tengas presente que una de las cosas que más importan al momento de tú comprar una cámara es pensar quizás como los lentes que tú planeas usar con ella. Porque los lentes son el elemento que más cambia el look de tus imágenes sobre todas las cosas. Una cámara que te permite cambiar los lentes te va a dar diferentes opciones creativas para elegir. La mayoría de las cámaras de CD-R y mirrorless se venden usualmente con el lente kit básico, pero aunque es conveniente, realmente no demuestra el potencial completo de la cámara que tú tienes. Pero si estás empezando por ahí, tranquilo. Yo duré muchísimo con mi kit lens. Empieza por ahí más adelante. Cuando puedas, oíste, cuando puedas, lo cambias. Y ya, eso es todo. Recuerda que lo más importante de esto es buscar una cámara que te permita usarla fácilmente si tú estás interesado en la fotografía como un pasatiempo. O que te permita crecer si tú quieres que sea más que solamente un hobby. Todo se trata de encontrar la cámara adecuada para ti. No olvides que puedes ayudar a un amigo mandándole el link republicafotografica.com. También el enlace es de YouTube, desde Spotify o desde Apple Podcasts. Sígueme en Instagram, suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Amigos, muchísimas gracias por pasar otro sábado aquí conmigo, otro ratico aquí conmigo hoy. Así que ya saben qué hacer. Imagina, planifica y crea. ¡Suscríbete al canal!